¡Liz Padilla! ¿Cómo estás señor? Buenos días, gracias por la invitación acá a Radio Caribeña ¿Estás contenta Liz? Sí, gracias Entonces, si estás contenta Marcos, súbele un poquito Quiero que nos enseñe Primero, para todos los oyentes de La Caribeña Indícales cómo se hace este tren Ya A ver, va En primer lugar lo que tienes que hacer es Así El corazón El corazón con ambas manos Así Formar un corazón Son amores Y arriba las manos dos veces Gua, gua Gua Ajá Son amores Gua, gua Son amores Gua, gua Amores que matan Matan dedo al cuello ahí Dedo al cuello Como pedécapito Oye Qué buena explicación Liz, a ver Gua De ahí sacas tu Con la pistola Atrás No importa si la pistola es chiquita, no importa Pero es su pistola de la Qué vergüenza Y sacas tu pistola, qué más hace Tres veces nomás Tres veces Es importante el movimiento de pelvis, ¿verdad? A ver, a ver Así es Liz, así es A ver A ver A ver A ver Su madre Ajá Está medio aguacho Está disparando con la barriga Así está bien o no Sí, más o menos Está que él quiere salirle Claro, claro Y si tengo pistola grande Si tengo una bazooka La pongo a Para disparar De la mesa Pero cómo nació la idea de grabar este tutorial De enseñar a bailar esta canción de Pablo Vittar Ya, porque yo el 9 de junio Me acuerdo La jueza ¿No? ¿También? Sí El 9 de junio Claro En la tarde así Con hora exacta El 9 de junio ¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos Yo estaba en mi casa Ya Y en eso agarro Yo miraba que varios hacían el video bailando Para eso Liz Tú tienes una cuenta Este Tiktok Activa de Tiktok Tú haces contenido de Tiktok Sí Es Tiktok Liz Padilla Ajá Y estabas viendo el video ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Te salió un video Le veía a D-Wizel Los pasos ¿Cómo le hago? Dijiste Yo digo Voy a hacer Tenía que mirar Cada rato No me acuerdo Para prenderte el paso Para prenderte el paso Ya Entonces ya le dije a mi hijita Que por favor Me grabé Conté Estaba haciendo tarea Ya Una podita No haces la tarea No podía No podía Más más no molestes Te ha dicho Ya Entonces yo puse En un cantito Mi celular así Al frente de tuyo Un cantito En un espacito Sí En un lugarcito En mi huerta En su huerta Claro Pues ahí sale en su huerta Ajá Y en eso hago Ya pues yo me he grabado Más de No me salía Estaba enjuadando Yo porque no me sale O sea Tú estabas explicando Para ti misma Estaba grabando ese video Para recordar los pasos Se estaba enfadando Dice Estaba enojándose La señora Liz Porque no le salía Los pasos No me salía No me salía No me salía No me salía ¿Qué pues tiene este trend? Y como aquí Y me salió Luego ya ¿Cuántas horas? Una hora creo Una hora Ya me doblía todo ¿De qué? Pero ¿En qué momento Tú grabas tu audio Diciendo A ver Son de amores Es que no he terminado Espera 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 Apurada 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 Para todo Es apurada Para llegar Para irse Para todo Es apurada Ya Entonces Hasta que llegó el momento Que sí se logró Hacer el video Ya Lo publico Y ahí donde Que hay un comentario Diciendo que les enseña A bailar Ah caramba Un comentario Por favor Enséñanos el tren Please Me han dicho Please Oh yeah Era del extranjero Creo era Please Please Un comentario Te pidió que le enseñes Enséñanos A bailar Please Me han dicho Please Please ¿No será que querías ir Liz Y te puso please No Please Ha dicho Ya Y entonces Agarra Yo ya pues Me puse a dormir Pensando Mañana voy a levantar Y les voy a enseñar A bailar Y dicho Claro Ya tenías una responsabilidad Que enseñarle a la gente Claro Claro Entonces Y te vas a dormir preocupada Preocupada y dormida Pensando Y entonces Se agarra Y Al día siguiente Me levanto Mis hijos se van al colegio Al jardín A la escuela Todo Ya Yo ya me quedo ya pues Sola ya Con mi maridito Ah ya Ajá Y en eso le digo a mi marido Hay que hacer algo Le dijiste Hay que hacer algo Hay que hacer algo Un tiktok Grábame un tiktok Porque justamente Voy a terminar De lavar mi ropa Y le digo Grábame un tiktok Y ya para enseñar Los pasos Me han pedido Y lo he hecho Ya Pero el video es de cuatro minutos y medio Algo así Muy largo 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 Todo 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 empezó el 8 de junio Ya estamos 11 de junio Mira cuántos días El 9 de junio Ah el 9 perdón El 9 empezamos Ahora Dos días pasaron Ya Lo subiste cuatro minutos O lo subiste cortadito Todo Todo Los cuatro minutos Lo metiste todo Todo Completito Completito Ya Ya Entonces cuando ya le he metido todo Ya Agarra De qué estamos hablando Del video No No sé Ya me distraje Ya le hice todo Le metiste todo Cuatro minutos Ajá Y resulta que otra cuenta De tiktok Lo descarga el video Lo corta De un minuto De un minuto Dirá La parte que le ha gustado más Dijo Y le publica en su cuenta Y resulta que yo Como hacía mis libres En mi página de web Haciendo mis libres Mis bingos Me dicen Liz ¿Bingo hacías? Sí Para generar Para facturar Para monetizar Para tener algo de ingreso En el hogar Está bien Está bien Está bien Y resulta Mucha amargues pues Ay no Ay que reira Y en esa agarra Y de ahí a pues Este me dicen Me dicen Liz estás haciéndote Viral A qué mollo Bamba Estás bien Bien famosa Ya te quieren dar Auspicio de aguaje Te han dicho Yo le digo Yo le digo ¿En qué video? Le digo Estás enseñando A bailar Son amores Me voy a revisar El video En tu tiktok En tu tiktok Tu cuenta Pero no Las vistas normales Y contrario Mi hija Me comparte Lo de la otra cuenta Me dice Mami mira Miro Y tenía otras vistas Uy no El de él se había hecho viral Sí Total estaba monetizando Él ya Yo No El tiktok No se monetiza Claro La señora Es tiktoker ¿Esto qué fecha es Liz? Once Todo el día de junio Ajá Y de ahí yo Inteligentemente ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Liz? Como yo tengo El video original Le he cortado Ese mismo Pesito Ya Y le publico Mi tiktok Y pum ¡Epa! Y pum 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 Despegó Y hasta ahora No para la fiebre Del tutorial que hiciste Sí Hasta ahora ¿Has pensado Liz Padilla En abrir tu academia De baile Futuramente? Sí Para ganar La Bania Macías Claro Liz Y no solamente estamos hablando de Perú ¿No? Hablamos de De Bolivia De Chile Varios países Colombia México Estados Unidos Sí En Europa también Sí Te han llamado a otros países Nicola Porchela Mi amigo Nicola Porchela Me ha escrito Me ha dicho hoy Andrea Creo que Este Televisa Está pensando fichar A la señora Liz Padilla ¿Cómo es ficha? No ficha es Cuando te quieren contratar Te quieren contratar No Sí Está perfecto ¿Quién sabe? Apareces en México Ya con Nicola Hasta Pablo Grabando miniseries Pablo Vittar El cantante original El cantante O la cantante Bueno Ah bueno Sí La quiere tener En su país Sí La ha invitado Así me ha invitado Te he escrito No me ha escrito Pero has dicho En video Te espero Pero ya es un Ya es un gran paso Ya Sí Te presentes un concierto Te presentas Te imaginas Para todo el bastión De seguidores Del cantante Estar Vamos a hacer el paso Todos Y tú haciendo el paso Con todo Los del concierto Imagínate Y la gente La gente comenta Conozco a Pablo Vittar Por Liz Padilla O sea A raíz de Ella ha hecho famosa Perdón Famoso a Pablo Vittar Imagínate En Latinoamérica Ahora Liz Era parte de Latinoamérica ¿Cómo te sientes Al que En este momento Que todo el mundo Te pide hacer el TikTok Que todo el mundo Te saluda Que ya pasaste De estar en tu Dijiste en tu huerto En tu huerta Ahora estar en los C de televisión Y ahora en la Caribe Ya déjame contarles Una anécdota De hace muchos años Yo empecé Hace siete años En eso De las redes ¿Ya? A ver No es poquito No es poquito No Ya Yo recuerdo Mi primer video Que subí En YouTube El peor maquillaje Del mundo Pueden buscarle Así Ese ha sido Mi primer video Busca Eso lo hizo Andrea Yo también lo hice En pandemia El peor maquillaje Del mundo Sí Yo cuando le publiqué Ese video Han pasado como Medio año Para que Tenga vistas No No Pero me imagino Que después de este viral Todos tus videos Ya están pegados Ya Ya Claro Obviamente La señora Tiene una personalidad Espectacular Única Única Y siento que A medio año Me doy cuenta Que ese video Está haciéndose Viral Del peor maquillaje Del mundo De medio año Tengo esperanzas ¿Tengo esperanzas o bien? Sí ¿Y sabes qué decía yo? Marco tranquilo Yo vas por los tres años Yo decía Ay no Ya soy famosa Decía yo Porque Ya tenía Mis seguidores Con ese video Imagínate Lo que es ahora Con este de acá Yo en ese entonces Estaba aquí en Lima Estaba piscoteando Pues bien Moxaca era En ese entonces ¿Bien qué? ¿Bien qué? Moxaca A ver ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir Moxaca? Arrancamos Quiere decir que O sea que todos Querían estar conmigo Y yo también con ellos En versión hombre ¿Qué es un moxaco? Eso porque quiere estar con todos Mujeriego Sí o no Mujeriego pues Que tiene hartas mujeres Y la moxaca Es como quien diga Hombreriega 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 Que tiene varios hombres Así está bien Sí, sí Ok Entonces ahora ¿Quién es famosa? ¿Cómo te sientes? Tres Escucha pues No seas apurado No seas apurado Cállate Yo dije Me sentía Juamosa Y en ese entonces Me acuerdo Yo me voy al mercado Ay no me voy al mercado Me van a pedir Ay no Dios Me van a dar canje La señora de la bodega Me voy al mercado Nadie me miraba Ay no ¿Qué está pasando? Dice yo Ay no Ay no está como la grempe Vives al mercado bailando Bailando Haciendo los pasitos O sea nadie te reconocía En ese entonces no Y he hecho baile Puedes Ay así Baile Estamos hablando del maquillaje Todavía Y entonces nadie me miraba Nosotros con nosotros Y que con su forma singular Eres un ¿Te quedas con nosotros un rato más? Ya pues Listo Volvemos en el super show De la caribeña Sí suena Andrea si la hace bien con la pistolita Yo soy buena con las armas Yo soy buena con las armas Tiene práctica ¿Hasta cuándo te quedas por Lima Por nuestra capital Liz? No recuerdo bien hasta cuándo Pero te vas a quedar un tiempo ¿No? Creo que es el martes o miércoles Pero y el esposo no se preocupa ¿Qué dice tu charrete ñaña? Se ha quedado con todo el huerto De repente llega y ya ha vendido el huerto No, él está conmigo ¡Ah, ya está acá! ¡Ah, bien, bien! ¿Qué nos va a venir? Como tiene que ser Como tiene que ser Sí, como tiene que ser Bien acompañada Y bien atendida Bien atendida Ajá ¿Y qué dice él de tu fama? Uy, ahora me vas a dejar Por un conductor de televisión Te estará diciendo Sí, le quiero dejar por Félix De Alfonso y Sitio Ah, ¿te gusta el Félix De Alfonso y Sitio? ¿Sí me te ha gustado? Uy, no, ah El otro día le he tocado ¿Y qué le has tocado? ¿Qué le has tocado? Bien suavecita No como la de tu marido Bien tosco, usted Es que tu esposo La chácara, pues ñaña Sí, la chácara Tenga lo de Juelix Y no hace nada Está parado ¿Te gustaría trabajar en una serie así Tipo Alfonso y Sitio? Sí Y serla en la ficción La novia del Juelix Obviamente Quiero besarle Quiero besarle Que incluya beso Que incluya beso Por favor Michelle Alexander No es Michelle Alexander, ¿no? No, no, no Muele en mente Mi marido No escucha radio Ahorita te va a llegar un mensaje Dice Eso es lo que tú crees Esto también sale en la tele En Caribeña TV Ya me fregué Es broma, puedes decirle Es bromita, mi amor Es broma, di Es broma, mi amor ¿Cómo se llama tu ¿Cómo se llama tu cherete? Él se llama Enrique Pero le digo El hombre de la casa El hombre de la casa Esa es su chapa nomás Sí Es para que se sienta bien Él también hace TikTok Yo también le digo eso a mi marido Sí, también hace de Más hace de Ahí cuando te dan De comer a las gallinas Allá Hace TikTok también Sí Difícil Le quiero enseñar Le quiero enseñar Le quiero enseñar A todo el Perú ¿Dura un minuto o cuatro minutos? ¿Cómo? ¿De cuál? Si duran un minuto Cuatro minutos A veces treinta segundos Tan rapidito Ay, no Liss Úsalo para Moyobamba Úsalo para San Martín Para tu tierra Yo soy de ¿Dónde? ¿Dónde queda la uicina? ¿Tres horas de tarapoto? A tarapoto, sí A mi vecina A mi vecina A mi vecina Justina A mi vecina A mi vecina A mi vecina A mi vecina Uno para cada día ¿Y cuál es? Ninguno Es el ocho Ya, este También quiero hacerles La invitación Este Al Cinco de la Chola Estás trabajando Con la Chola Chabuta Yo ahí estoy Ahí Que queda en Plaza Norte Lo pueden comprar ¿Cómo te quedo el ojo? Ahí está El señor Barriga ¿Ya has conocido al señor Barriga? ¿A qué estás? A Edgar Vibar Sí Me ha entrado un sentimiento Cuando lo he mirado Está flaco Está flaquito ¿Cómo se llama tú? Jenny Jenny Aica Jenny Fertamín Báil o no? Está de vacaciones Me imagino Por acá Allá Así que ¿Qué te ha sorprendido De Lima? Gustado Y lo que no te ha gustado Y lo que te ha gustado Ahí está De nuestra capital Allá Bueno Mucho tráfico Ahí está el tráfico No hay moto No hay moto Cario Estoy esperando En la esquina No hay Tampoco ¿Y dónde estás comiendo tu rica comida? ¿Dónde encuentras? Yo En Donde estoy Abajo En la vereda Venden este Ponche de agua No venden mango Mango verde con sal Así que no me gusta Pero no puedo No puedo Lechugas Ajá Es por la lechuga Es una bacteria Que se va Gracias Liz Corazón Espérate Momento Con Liz Padilla Hablar Queremos que nos enseñe Frases de la selva Yo te voy a preguntar Y tú me vas a decir Qué significa Chivo Chivo Dicen pues A los hombres A los hombres A los hombres que buscan su loro Ajá Ajá Ese le dice Vengo Vengo Oye vengo Y allá por tu barrio ¿Cómo le dirías a Miguel Moreno? O sea así A veces Oye vengo No, a veces No sé la selva Ya vengo Decimos Claro, claro Regreso Ya vengo Vengo Serás Te dicen Venga Serás Y allá en tu barrio ¿Hay en tu barrio Bastantes vengos? Eh La selva Sí Bueno yo Respeto mucho Sí Sí hay Hay de todo Acá también Acá también Acá todos los días vengo ¿Qué es quichicho? Perro 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 O sea ¿Cómo le llamas tú? Oye señor Amarra tu quichicho Así Pero ¿Cómo le dirías Una frase? Quichicho Quichicho O sea Agarre su quichicho Ajá Así Perro Tienes siete quichichos Sí yo tengo Siete Cara Siete quichichos Seguimos Masha Masha Me dice como Cuñado Cuñado Y me dice 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 Masha Quiere decir Que el hombre Es muy No hay No hay Masha 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 O sea O sea Que el Cristiano Míñez Es un mojaco Obviamente Ese es Masha 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 Y Mochito Mi enamorado Ay el Juelis El Juelis El Juelis Mi marido El Juelis Sea tu xerete Obviamente Si pucho Si pucho Si pucho Si pucho Quiere decir Como que Así como Apiacho O sea Apiacho Como arrugado Arrugado Así Algo Que estás muy viejo Ya muy arrugado Muy si Si pucho De Miguel Moreno ¿Estás si pucho O no está si pucho? ¿Cómo lo ves? Al par Si pucho Si pucho Piscota 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 Quiere decir Ajá Sí O sea Que le gusta Tener amistades Me chapo Uno Me chapo Otra Es el piscota ¿Dónde hay? Salice Piscota Antes tenía Ya han cambiado Ya se han cambiado Tranquila Están asustados Muchos Juan Brilla Juan Brilla Quiere decir Este Niña Una niña Sí Una chica Una Huambra Una chibola Una chibola Una chibola Y cuando no A Miguel Moreno A la huambra Bueno Liz Hay mucha gente Que te espera Fuera de la cabina De verdad Te están esperando Cantidad de gente No solamente El éxito De enseñar De enseñar Dios Sí No No Éxito Del tutor Marcada No Es que mi alta Tres mil lentes Yo no veo Listo Liz Como buena selvática Tienes que hacer Tu tutorial De baile De música De la selva Pues Liz Claro Te vamos a bailar ¿Qué dices tú? Y agarras tu cadera Tú me enseñarías A ver si fuera Tú fuera de la selva Hoy ¿Qué? ¿Cómo? Muerto mi abuelo Ay, ay, ay Ya se ha muerto Mi abuelo Tomando trago Ay, ay, ay Tomando trago Ay, ay, ay ¿Y qué más hago? La mano así Ay, ay, ay Ahí está con la pistola Con la pistola Río Sacas tu mano Que dime pues Sacas tu manito ¿Y cómo hago? Bueno, no Y haces pum, pum, pum Ay, Dios mío Liz, otra vez Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala Sube, sube, sube Y Liz De la selva su hija De la selva su Liz De la selva su tiktoker Ahí viene, Liz Ahí viene, ahí viene Sigue, sigue, sigue Ya se ha muerto mi abuelo Ay, 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 ya Ya se ha muerto mi abuelo Hasta abajo y todo Oye, Liz, tienes que abrir tu cadena ¿Qué es el negocio? Sí, ya estoy viendo ya Mira, en tu huerta nomás Ahí de frente Le cobras por alumno Un negocio, un negocio Tienes que abrir Sí, ya fue Miguel Moreno te va a ayudar Dice Yo te busco un local ahorita Gracias Liz Por estar en el Supershow Sí, de mi corazón Muchísimas gracias Gracias por la invitación No se olviden de asistir Al Circo de la Chola Todos los días estamos A partir de las 7 de la noche 7 y media Ahí voy a estar Yo también Vayan allá para disfrutar Vas a estar haciendo El tren con toda la gente del circo Para disfrutar del show Más o menos vas a ¿Qué es lo que nos está ofreciendo? Cuéntanos Un chimesito del circo Ay, no, de todo hay Hay de todo este año, ¿no? ¿Qué tal esos payas? Sí, bien bonito, ¿ah? Me gusta, me gusta Es la primera No, pero está 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 Cobra Cobra Así es Comprar en Teleticket Su entrada Tres Sí, gracias Deja de estar pidiendo cáncer No te vayas Quédate ahí un ratito Para agradecer a nuestro pisador Vamos Michi ¿Recuerdas ese día Que te perdiste Tus dos por uno De Bembos y Entel? Oh, sí, buenazo Y también venía con papi Ay, no, baby No escuchas Dos Tú también piensa bien Qué hacer con tus dos por uno De Bembos Y ente sus códigos Por la app Bien, Entel Perú Y listo Facilito Y lo mejor es que es todo el año Más información En entel.pe Slash Vemos Slash Usemos el celular Con moderación Y nos vamos bailando Nos vamos bailando Listo Fruto lo que no le sale de charapa No, no le sale Gracias Lista Lilla Mira Los que somos de la selva Despacito hablamos Pero basta que llegue alguien de por allá En un ratito se nos sale nuestro dejo Una semana nos va a durar, hermana Ya sabes De San Martín también, eh Va a estar rompiendo en todo el mundo Liz Padilla ¡Y viene! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Este es el super show De la caribeña ¡Sí suena! ¡Sí suena!